Bueno, sigamos con Mujeres. Vamos a la ex del señor Jorge Rojas. Jorge Rojas tuvo esa relación paralela durante muchos años. Un día ella se decidió a contar todo. Y bueno, ahora Barbie Muriel vuelve a hablar. Sí, novia, novia. Y ahora vuelve a la pareja. Sí, ¿por qué? Porque pasaron cuatro meses de donde explotó ella mediáticamente contando que tenía una vida paralela con Jorge Rojas. Era la amante, era una pareja abierta, era un combo explosivo donde ella salió muy lastimada. Tremese después, quiere hablar. Y lo que hace ahora es manifestar realmente quién es Jorge Rojas. Ustedes recuerdan que al principio ella hablaba con una mezcla de amor y odio. Porque ella creía que la cosa podía seguir. Tal cual, Rodri. Él volvió con la mujer. Y en esta nota exclusiva, la mujer le mandó un mensaje en las últimas horas para callarle un poquitito. Aparte, acordate que Jorge Rojas hizo un posteo enorme cuando ella sale a hablar. Que lo borró después. Desconociéndola un poco. Sí, la desconoce, la gosteó. La gosteó, pero la relación existió y ella hoy dice él es una basura, ¿no es cierto? Una basura, un perverso, una persona que no es buen padre, un hombre que es cobarde. Es una lista larga de cosas sobre Jorge Rojas y el verdadero Jorge Rojas para muchos. A ver. ¿Cómo estás vos? Bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás viviendo tu presente laboral? Muy bien, gracias a Dios. Miami es una tierra para crear y desde que vivo aquí, hace ya nueve años, siempre he tenido la oportunidad como de avanzar y progresar. Pero estás enfocada, estás enfocada en tu carrera, en tu destino. Y también, bueno, en Argentina hiciste ruido en su momento hace tres, cuatro meses cuando fue lo de Jorge Rojas. Hoy, ¿cómo lo ves? Dando vuelta a la página un poco. ¿Te hizo bien poder hablar en ese momento de Jorge? Sí, claro. Es que era necesario, era parte de, estoy como en una cadena de procesos donde esta parte era la de expresarme, la de poder decir lo que siento y lo que pienso, porque por muchos años tuve como esa especie de censura. Hay un asunto que me parece delicado, que lo voy a expresar, porque gracias por el espacio. Él tiene una fundación donde profesa como el tema familiar. Incluso cuando él se dirige a la audiencia y todo, siempre dice, bueno, acá en familia, juntos en familia. Y quizás sea una nueva manera de poder decir, che, vos tenías también una doble familia. Imagínate que él está diciendo, sé un buen papá, sé un buen esto, sé no. Cuando en realidad, en la verdad, en el escenario de la verdad, no trabaja de esta forma. No es un buen padre. No acciona. Es que, ¿cómo vos vas a estar criando niños en un ámbito de pura mentira? ¿Él se volvió a comunicar en estos meses de silencio con vos? No, 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 él no me volvió a escribir, ni a llamarme, ni nada. Bueno, pero, como te digo, siento que es parte de ser él mismo. Porque a él le gusta que tú vayas, aunque él se haya equivocado, siempre el otro tiene que ir a, mira, hablemos. Él hace esto. Si lo llamas, ¿te atiende? No sé si me atiende. De hecho, siento que es parte de ser un poco cobarde. Desde él, de no decir, che, la verdad que se fue un poco todo, te pido disculpas. Fuiste el karma, fuiste el karma de lo que él mismo sembró. Totalmente. ¿No tuviste miedo? Hoy con el diario de mañana, ¿no tuviste miedo a una amenaza de él o a alguien de su entorno que te diga, callate, nena, no hables más? Si esto hubiese sido cinco, siete años atrás, yo, olvídalo. O sea, hubiese sido terrible. Él me hubiera amenazado, seguro que sí, y también hubiese puesto, me hubiese, más que amenazado, me hubiera manipulado desde el miedo, que es su mejor herramienta. Es un hipócrita de su propia mentira cuando canta, entonces. Totalmente. ¿Sabes la cantidad de fans que me han escrito y que me han dicho, wow, él nos hacía verlo de esta forma y en realidad es esto? Él juega con esto del cariño de la gente. Es que la gente de verdad se encariña, la gente idealiza y esa conexión con el público, él no es lo que dice, no es lo que canta, porque no es lo que hace. ¿Es una buena persona, Jorge Rojas? No, no. ¿Qué le dirías a Valeria? Yo sé que no tenías relación, pero Valeria hoy, ¿crees que abrió los ojos ante lo que vos dijiste? Ella me escribió un mensaje hace poco y me expresó que ella sentía, me habló como desde un lugar medio de superioridad, me pidió que me dejara de lastimar hacia mí misma, o sea que no entendió nada, porque lo que estoy haciendo es dejar precisamente eso y estoy sanando. Claro, sanando, entonces que por favor eso me pedía, que todo ella sentía que ahora estaba en su lugar, como si el lugar de ella es como si ella se hubiese quedado con un premio, con un trofeo. El amor que sentiste ya está, no lo sentís más por él. Se ha transformado, se ha transformado en compasión, en otro sentimiento de, ni siquiera tengo nostalgia, no tengo tristeza, sí hay momentos que me dan como los recuerdos, pero el amor ha sido transmutado y es importante para mi evolución, así que agradezco que haya sido así. Bueno, ahí la veíamos, es muy buen testimonio, la verdad que Mati, felicitaciones otra vez. Pero sigue fuerte ella. Y ella, es verdad, lo que vos decías antes, hay una cuestión de madurez y de entender, después todo lo que ella cuenta, obviamente que él es bueno, él es malo, todo eso, bueno, es una situación que ellos dos han vivido y ella sigue obviamente muy, digamos, No, 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 triste, apesadumbrada por todo el tema de la pérdida de su embarazo y toda esa situación. Yo creo que se la ve ahora más entera y me parece que lo que ella quería era decir, no es esta persona que se muestra cuando canta, no es esta persona que habla al amor, que habla de ser un buen padre, le saco la máscara y yo tengo una cicatriz, porque me lo dijo también en la nota, de la cesárea que tuve cuando saqué a mi hijo fallecido, que me queda de por vida y cuando veo esa imagen recuerdo lo que vivía. Ella es perdida, claro, la marcó, la marcó y eso es muy personal de cada uno. Y está relacionada directamente a él. Es él, es decir, él es el padre de una criatura que no vino al mundo, pero que en cierto modo ella sienta que es madre todavía. Sí, ella, ella, bueno, tiene obviamente esa, esa, esa idea. Y Jorge Rojas tiene las puertas abiertas de este programa para hablar cuando quiera, pero no ha querido hablar de cobardes. Jorge Rojas, qué parco, para no decir nada. No, no, los rocheros son así, cobarde, cobarde. Qué seco, Jorge Rojas. Menos Quique Teruel, que fue compañero contra la red. Pero máscate seco, Quique Teruel. Bueno, yo lo vi el otro día en School of Rock. ¿En School of Rock? En School of Rock. Ah, en School of Rock. ¿En School of Rock? ¿En School of Rock lo vio? No, mejor que Rojas, habla, querido, porque él habla, las mujeres como siempre son las que cuentan y los tipos, claro. Y después él dijo, ella dijo que él no ha vuelto a hablar con ella en todo el tiempo. Tiene un pánico. Él desapareció. Él es un cobarde, ¿no? Él le dijo, bueno, está bien. Y hace bien, yo que él no aparecería tampoco. Jorge Rojas y el otro Castillo. Ah, unidos por el pecado, por el delito. Sí. Sí, por lo que hablen. Y siguen la firma. Sí, que siguen la firma.